En horas de la tarde, la plenaria de la Cámara de Representantes ya había aprobado el 80% del articulado de la reforma tributaria estructural. Se busca elevar en tres puntos la tarifa general del IVA, la cual pasaría del 16 al 19%. Los productos básicos de la canasta familiar se mantienen libres de este impuesto, aunque los de segunda línea, como el aceite de cocina, tendrían este gravamen. En renta para jurídicos se tendría una reducción del 34% en el primer año y al 2018 bajaría al 33%. En naturales no hay modificaciones y seguirán pagando a partir de ingresos superiores a los 3.5 millones de pesos. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en su intervención defendió el proyecto al señalar que será clave para mantener los recursos de inversión social y el empleo. El sector público llegó a su tamaño máximo. Aquí lo que va a haber dentro del sector público será rotación, cambios, pero aumento en el empleo no va a haber. Todo el empleo que necesitan nuestros jóvenes que están estudiando en las universidades lo generará el sector privado y para eso necesitamos generar más competitividad. En dividendo se cobrará una tarifa del 5% para ingresos entre los 18 millones de pesos y los 28 millones de pesos. A partir de este momento pagarán una tarifa del 10%. También se dio un beneficio a los pensionados en el país. Se eliminó cualquier posibilidad de grabar a los pensionados que estaba planteado por iniciativa gubernamental. Se dejó intacto este sector tan importante de los colombianos. Se aumentó la posibilidad de excepcionar cuentas AFC, medicina prepagada, créditos inmobiliarios. El Senado de la República a esta hora también adelanta la discusión de la reforma tributaria estructural. Gracias. 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 Gracias.